Niña Chihui comiendo su primera comidita 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 Un, que rico ¿sabes para que vas a estar embarrando las manos? después coman las manos ve, un poquito y terminamos ya no ya no quiere ya no quiere ni a Chihui ya terminamos con mi papi de ahí a otras dos horas una hora le das otro poquito ya le enojaste quiere más no ni a Chihui no, se le limpia las manos es que Sopita quiere ella Sopita, dale Sopita 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 mamol le logramos grabar un poquito listo mmmm bien comido mmmm le vendo la zamaca le vendo la zamaca le vendo su mamá y maca no 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 tal vez haya otra ocasión que pase no 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 se es aquella se hacen mierda se hacen mierda con la Sopita funciona Un gran almuerzo que hizo Hola papá, ella es muy rica, sale más Ya me quiero ¿Sopa? Ya me quiero Otro poquito Otro poquito, mi amor Otro poquito Mi amor me voy a pagar mucho porque es una vez De verdad Es una vez más Y con una cuchara de córvora Ni a Regina ¿Qué le va a decir a su abuelita? Estaba rica la sopa Yeah, la hija ¿Usted la cocinó ni a Regina? Sí, porque ella estaba pegada Ya me tengo que atrabajarme amor Pero me contenta que ya la veo diferente Con hambre Mmm 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 Ya la lengua está de acá Dico Dico A ver Mira Mira que le queda viendo la plata Que ahí no me da como Ella sabe que aquí ya lo ve Ve que aquí le dimos Mira ¿Ves? Es de la que hicimos Ves para la cena voy a comer otra vuelta Sí Vamos a comer para la cena otra vuelta La tijina Comiendo En tierra blanca Acción Hasta ahorita lo voy poniendo que grabe todo el tiempo No grabo Si me prendeba De gracia Mi amor Cosita Él Es de la de la mía Y qué Mmm Hmm Dejate pues Te la voy a prender Aquí Soy de Gina la chica Bum Bum, que ojito mas grande, esta es divina, la chica Ceci, niña como se unto toda para comer, la chica Bum Bum se comio otro ojito de los hielos de la niña, sopita a Magui le dimos, una sopita de fideos, con papita, zanahoria, mmm, primera vez, hoy es cuanto? creo que es 13 parece, 12 o 13 no, 13 de? por que me quiere agarrar? por que me le quiere agarrar? agárremela, agárrela hombre, agárrela una pajadito Uda, chica Ceci, Ceci, no lo quiere, ya sabe que ahí la graban, me da que ahí sabe que la graban, ya ha visto como la graban, ahorita lo que esta brava que la estoy grabando, Ceci, 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 una risota, ya la vamos a dar alegro